Continuamos amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa de hoy y vamos a pasar a la última entrevista que tenemos para compartir con ustedes que tiene que ver con un tema que les planteamos en el inicio de Desayunos Informales y que se refiere a la casa en nuestro país, Nico. Sí, como vos decís Nacho, el Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de casa vigente que determinaron que se habilite la práctica de la casa deportiva en todo el país, con la excepción de Montevideo y se autorice, esto fue uno de los puntos que generó discusión, la casa nocturna de especies exóticas habilitadas por ley. Además, los permisos de casa serán independientes del tipo de arma que se utilice y ya no se exigirá justificar la autorización del propietario u ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad para obtenerlos. Estos cambios fueron cuestionados por varias organizaciones que defienden las especies nativas en nuestro país, vamos a hablar con una de ellas, por eso estamos en contacto con Mauricio Álvarez, que es integrante de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar del otro lado. Más allá de lo que yo leía recién y para entender bien la situación, ¿cuál fue el cambio que introdujo este decreto? Bueno, este decreto introduce varios cambios modificando un decreto en forma expresa que es el 164 del 96 y modifica otro decreto sin ni siquiera nombrarlo en los considerandos que es el 104 del 2000. La serie de cambios, bueno, uno lo acabas de decir ahí cuando anteriormente estaba prohibida la caza en el departamento de Canelones, ahora únicamente queda prohibida la caza en Montevideo. También se habilita la caza nocturna de especies exóticas invasoras, la caza nocturna en Uruguay estaba prohibida en normativa general, o sea, estaba totalmente prohibida. También se reduce la distancia permitida de cazar de las escuelas rurales y centros poblados que anteriormente eran 3 kilómetros, ahora pasa a 1 kilómetro cuando se caza con escopetas con perdigones. Luego hace una serie de modificaciones en los que son los permisos de caza, por ejemplo el ciervo axis, especie exótica invasora, tenía permisos de 15 días que eran para 5 machos adultos, ahora los extienden a 365 días a cada permiso, o sea, un año, y habla de 5 hembras y 5 machos, o sea, que estaría liberando lo que son las hembras y los ejemplares juveniles y crías de esta especie. Luego hay otros cambios menores, bajan los permisos de la liebre de 120 días, 90 días, y en lo que más directamente, por ejemplo, a las nativas hay una tímida mejora que los permisos de caza de plumas, en este caso al estar prohibida aún la caza de patos, hablamos de la caza de palomas, bajan de 15 días a 10 días, es lo único que consideramos positivo, esa pequeña baja, pero también habilitan los permisos por pocos días, o sea, un cazador puede pedir un permiso por 2 días y pagaría proporcional, o sea, como lo dice expresamente, por lo cual abarata, en ese caso, el permiso de caza. Y lo otro, que tampoco es menor, que también lo nombrabas al aire, es que de los pocos, por no decir el único control que se hacía a nivel ministerial de la caza, era a la hora de otorgar el permiso, porque para otorgar un permiso se exigía contar con la aprobación del propietario o ocupante legal del predio para poder cazar ahí, y a su vez con la documentación de las armas que se iban a utilizar. Eso expresamente el decreto dice que no se podrá exigir lo del propietario y que el permiso de caza es independiente de las armas, o sea que ese control previo que había ya no se hace. Obviamente el cazador necesita para poder cazar el permiso igual y contar con armas en regla. Sí, ahí está, un punto sobre eso, Mauricio, porque me quedaba la duda. El permiso de caza y la guía del arma, el cazador la va a tener que seguir teniendo, lo que no tiene que hacer ahora es decir con qué arma va a cazar, si tiene que ser un arma que obviamente esté en regla, y no tiene que presentar la autorización del dueño del predio. Ese es el cambio, básicamente. Correcto, o sea, lo va a precisar igual, o sea, si no estaría ingresando propiedad privada, o sea, yendo contra la Constitución y con todo lo que implica legalmente eso, lo mismo con las armas. Pero como recordemos que la caza se da campo adentro, donde el Estado no está, entonces este era un control previo, hoy en día si la policía parará a alguien en la ruta, él solo le va a mostrar el permiso, pero esa persona puede haber cazado en un campo sin autorización del propietario. Recordemos que estamos hablando del campo a veces de 2.000 hectáreas, o sea, es imposible y lo hemos visto con los propietarios mismos, que no podés saber si entró alguien a tu campo o no. O sea, se está dando ahí una libertad, una mayor flexibilización y, ojo, no es menor los considerando, la fundamentación de este decreto, que hay un fomento a la caza. O sea, el decreto mismo habla de, en el resultando 4 y en el 5, perdón, y en el 6, de potenciar la caza como actividad turística. Mauricio, ¿qué ven ustedes en el trasfondo de todo esto? O sea, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes? Mencionás que hay un fomento a la caza, tiene que ver también con un tema de estos animales en particular. Y otra cosa que a priori me llama la atención es lo de la caza nocturna, que también ha generado cuestionamiento por parte de ustedes y el riesgo que eso puede implicar también, ¿no? O sea, nosotros como ONG de conservación de especies nativas, obviamente todo lo que nos preocupa es lo que puede afectar a las especies nativas, ¿no? O sea, más allá de, obviamente, preocuparnos también como ciudadanos la vida humana u otros factores, ¿no? Pero nuestro objeto social es la nativa. De ahí, lo que nos preocupa es que hay un fomento a la caza. Y en el fomento a la caza, o sea, los cazadores en nuestro país, por la ausencia de control, basta ver las redes sociales, se cazan especies nativas. O sea, tras el jabalí como excusa, se cazan especies nativas. Y habilitar la caza nocturna ahora ya de manera legal, meter esas jaurías de perros que sabemos el daño que generan directo o indirectamente sobre los ecosistemas, ahora ya de manera legal. O sea, nos preocupa justamente que se trate a la caza en Uruguay como una actividad turística a fomentar cuando a nivel mundial es una actividad que está retrocediendo, ¿no? O sea, crecen las actividades amigables con el medio ambiente que incluso dan más recursos y retroceden las actividades, este tipo de actividades y en Uruguay parece que vamos a contramanos. Y no es menor otra preocupación que tenemos que en este nuevo Ministerio de Ambiente, que podrá tener las mejores intenciones pero no tiene los recursos y eso está claro, sigan pasando estas cosas. Porque este decreto tiene algunos descuidos jurídicos, por decir una forma, que nos hace pensar que no fue redactado desde el Ministerio. ¿Por qué? Como te digo, hay una modificación tácita al decreto 104 que no la nombran. Esta modificación bien hecha tendría que haber modificado dos decretos en forma separada y no a uno solo. Porque están introduciendo en el decreto 164 elementos de permiso de casas que no estaban en ese decreto porque estaban en otro y lo están metiendo en el 164. O sea, esto vino obviamente de una presión seguramente de cazadores. Ayer hablé de noche con el presidente de la Asociación de Cazadores que me llamó por teléfono. O sea, obviamente contento por decirlo él con esto, nosotros todo lo contrario. Que nos pasó lo mismo que con la LUC. Cuando pasaron los artículos de las áreas protegidas con la LUC, ¿recuerdan? Fueron artículos que nadie se los esperaba y que sin poderlo comprobar pareciera que atienden intereses particulares. Acá la fundamentación que muchos dan es que las especies exóticas, hablan de las especies exóticas como fundamentación. No está en la fundamentación del decreto en ningún momento en nombra problemática de especies exóticas. O sea que está claro que esto viene como un fomento, flexibilizar la casa, fomentar la casa. Pero el decreto se refiere a especies exóticas. Es específico, digamos. Yo lo que entiendo es que ustedes ven que no hay los controles para asegurar que uno se limite a eso. Pero el decreto refiere a especies exóticas. Refiere en el contenido. Pero vos cuando tomás una decisión de sacar un decreto, lo que tenés que fundamentar, si el problema era la especie exótica, tiene que estar en la fundamentación. En la fundamentación tiene que estar la problemática de las especies exóticas y por eso tomás la medida del decreto. En este caso la fundamentación no nombra una problemática de especies exóticas. O sea, solo nombra, como te digo, dos puntos que son el turismo. La casa como potencial turístico y la casa como potencial... Es más, el decreto dice la casa debidamente controlada como potencial de recursos económicos para el país. Y no hay una casa debidamente controlada en nuestro país. Todo lo contrario. ¿Cuáles son los controles que faltan puntualmente? O sea, faltan controles. Te puedo decir, en turismo yo paseé por el Uruguay con perros y nunca me pararon en turismo. O sea, eso yo era obvio que me tendría que haber parado si yo ando en una camioneta con perros en semana de turismo. O sea, faltan controles, en este caso los previos y después los que tiene que hacer la policía en ruta, la caminera y la policía rural que sabemos que hoy existe, quizás también tendría que ir más campo adentro para cada persona que ven con armas, con perros, fiscalizar si tiene armas en regla, permisos de caza, etc. O sea, yo entiendo que es difícil controlar campo adentro, pero de alguna forma hay que hacerlo. Miren que esto no lo digo yo. Cuando la Casa de Pato, que hicimos un informe muy, muy completo, aparte de mostrar todas las infracciones que hacían los gestores de turismo energéticos, nombramos cómo en Uruguay, visto en otros países del mundo, era tierra de nadie en materia de caza. Hablando ayer con el presidente de la Asociación de Cazadores, en eso coincidíamos. Uruguay está visto en el mundo como un país que tiene ausencia de control en cuanto a la gestión de la fauna. Y me lo dijo, como te digo, el propio presidente de la Asociación de Cazadores ayer, que él también comparte que tendría que haber más controles. Entonces, en ese contexto de ausencia de control, estamos dando más flexibilidad y más liberación. Es muy fuerte. ¿Ustedes saben cuántos inspectores tiene la dirección de fauna del Ministerio? No, ¿cuántos no? Pero sí son, te diría que uno o dos, y mismo en turismo no había ninguno de Guarria. Bien. O sea, la semana que más se da la casa en Uruguay. Mauricio Algares. ¿Y los recursos no? Sí. No, teníamos que cerrar la entrevista porque se nos termina el programa. Vamos a seguir atentos a este tema, tanto a lo que tenga para agregar la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay que representás, y también las autoridades de gobierno. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Chao, Mauricio. Gracias, que pases bien. Buen día. Bueno, ya en el final y antes del cierre.